El arribo de Lionel Messi al Paris Saint Germain sacude al mercado europeo y conmueve al planeta del fútbol que jamás pensó ver al crack Rosarino con una camiseta diferente a la del Barcelona, su casa desde hace 21 años. Pero detrás de ese impacto deportivo y mediático aparecen también los números tan seductores como irresistibles para un futbolista que a los 34 años no tendrá por delante muchos más contratos por firmar como futbolista profesional. Se habla de un contrato de dos temporadas con la opción de extenderlo automáticamente por un año más. Jorge Messi pule los últimos detalles, consciente de que la condición de libre en la que está su hijo le evitó al club comprador pagarle al Barcelona una millonada por su transferencia y con ese dinero ahorrado ampliar la oferta individual sobre el futbolista. Se habla de 35 millones de euros por año, de los cuales el papá de Messi negocia para que sean netos, es decir, libres de impuestos. En resumen, el vínculo entre Lionel Messi y el Paris Saint-Germain sería el siguiente. Un contrato por tres años, dos más uno de renovación automática, un pago de 35 millones de euros por temporada, extras por objetivos cumplidos, cerca de 120 millones de euros netos totales. Además de una comisión de 15 millones de euros para su representante y padre, Jorge Messi. ¡Gracias por ver el video!